Así lo indicó Ignacio de Jesús Córdoba, un morador de ese sector de Puerto Berrío, quien le solicitó a la Administración Municipal contratar un vehículo para que transporte a los estudiantes de ese lugar distante de la cabecera municipal, ya que las familias humildes que habitan allí actualmente gastan la suma de 70 mil pesos mensuales en ese servicio. El barrio Grecia es el transporte de los niños, no tenemos un transporte para los niños escolares, aquí hay muchos padres de familia que son de bajos recursos y están pagando 70 mil pesos mensual por transportar a los niños al colegio. Señor alcalde, usted es buena, usted es bueno y póngase mejor todavía, no nos tenga tan abandonados en el transporte de los niños de Grecia. Lo mismo le digo al secretario de Educación, señor Callao, usted ha sido buena persona, yo cada que voy a mí atiende muy bien, pero no es la idea de que usted me atienda a mí bien y mi comunidad cojeando en lo que le digo, el transporte para los niños, porque la gente vuelve, le repito, muy pobre, muy bajo de recursos, de ganarse un mínimo, trajanse en finca. ¿Qué quiero yo, señor alcalde y usted, señor secretario de Educación? Apóyenos en ese sentido del transporte.